Subtitulado por JV 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 Ya voy a tirar la granada. ¿Cuántos son las razones oscuras a ustedes? ¿A qué? Ah, bueno, ahí no. ¿No te sentí a mí, pues? Voy a tirar la granada. ¿Me tiran a para el lado, pues? No la tiré a mí, pues. No la tiré a mí. No me pegaste ni un escobetazo, man. Ay, me hechó un poco de pano. ¿Pero ese set de qué? De reclamador. Con este set, yo me pongo este set con amigos DPS y no los bajan. Mira ahí, tengo toda la vida. Sí, 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 que soy blando con este, pues. Son set. Son set que no son de... ¿Vivo? ¿Me escribiste el leal? ¿Tiene a ti? Oh, yo sí, es un Mario bueno para granada, güey. Agentes deshonestos activando el multiplicador de puntos. Toma, conchetumare. Fuera gran alquiler culiado. Uy, llamado como 20 veces. Me hacen... Dicen que resetean el roaster. Y resetean la señal. Un versus... ¿Está esconderá igual, Flee? Sí, sí. De asil a apuntar. O sea, sin zoom. Dispara la cadera. Espérate, pongo. No me pongo tiempo. Menor nivel de contaminación en el subsuelo. Un crítico. No, no es así, ya. Oh, pero sin ultimo. Guapo. Se pivoto. Jimmy, tu mira no se traba para arriba. Sí, pero lo estoy controlando. Pero baja, vete, po. Me bancaste, tipo. Me bancaste, tipo. Perdón. No se me había imaginado ver los disto roca los dos puntos. No, yo creo que es un matrimonio y están peleados esta noche. No, ahorita. Pero yo creo que se volvieron a los preparados. Se volvieron a los preparados. No, entonces cuando apaguen el play, entonces se vuelven y se dan un beso y se encariñan otra vez. Uh, como aquí ese con la carbón. Mira, Jimmy. Mira, Jimmy. Gracias.